Tengo unos minutitos para darles la bienvenida y desearles que estén aquí en un lugar apropiado para compartir sus trabajos, sus reflexiones, su producción. Qué bueno que estén aquí, nos hace falta, creo que en el mundo hace falta la aportación de la teoría crítica en general y parece que quizá alguien ya lo haya visto así, yo no lo he oído, pero parece que podemos decir del marxismo, de la teoría crítica en general, lo mismo que dijo Marx de Hegel, que la crítica había dado el tratado como un perro muerto y que eso no era obstáculo a reconocer su gran aportación, etc. Me parece que estamos en una situación semejante, que el marxismo, muchas corrientes quizá mayoritarios ahora van a tratar así, a pesar de que si su aporte no se quiera la reflexión de los más neoliberales sería posible. Entonces, para la facultad es muy valioso el trabajo que hace Estefan y qué bueno que los invitó, que los pudo traer aquí. si se ofrece algo, pues si podemos ayudarles a que entiendan su trabajo adecuadamente, pues nos dará mucho gusto. Tal vez vienen algunos alumnos, no lo difundimos muy bien entre los profesores, pudiera haber más, pero en fin, con algunos alumnos que participan y sus profesores, y la publicación que hagan ustedes después de su trabajo, que está prevista, creo que con esto podemos tener suficiente, pues es todo lo que les digo esta mañana, y para que empiecen los trabajos con un tantito respaso, pero que no se me hagan. Bienvenido, gracias. 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 Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿no? Luis Alberto Fernández es el director de la facultad de Nueva York, para los que no lo saben, ¿no? Y la facultad nos ha apoyado mucho en este evento, ¿no? Y también ya estamos viendo cómo también van a apoyar la facultad de Nueva Publicación después de las ponencias, y lo venido que surge de ahí por lo menos. Entonces, sí, ¿no? Pues muchas gracias por tus palabras y gracias por el apoyo. Me quedan cinco minutitos. Ah, perfecto. Entonces, lo que yo quería decir en un inicio eran dos cosas. Por un lado, un poco presentar que era la idea que tuvimos cuando invitamos a este coloquio, un poco también como era la idea de un ámbito de trabajo, y la idea en general de cómo enfocarlo, y además quería después decir algunas palabras a aprovechar en el momento, porque hoy justamente es un poco una coincidencia, ¿verdad? Bueno, son justamente cien años que cumple de haber nacido Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Un filósofo que no es directamente de la fiebre crítica, ni creo que haya mucho debatido con ella, pero sí hablo en México, en el que alguno de la América le tiene la puerta a ese tipo de discusiones, ¿no? Digamos, al marxismo, en el sentido de amplio, al marxismo crítico, no dogmático, de fiebre crítica, como también dijo Luis Alviento, normalmente de alguna manera es parte de ese marxismo crítico, o sea, por lo menos se espionó en él, pero de alguna manera no es parte de él. Entonces, en ese sentido, populares profesores como Bolívar Echeverría, en la UNAM, solo entraron a la Facultad de Filosofía y Letras, por lo menos esto me comentaron varias personas, porque Sánchez Vázquez, digamos, alguno más se impuso en contra de las resistencias que había en la Facultad de Filosofía y Letras. Bolívar estaba antes en economía y quiso cambiar, también la UNAM, y este cambio, que yo sepa, por lo posible gracias a Dolores Ángeles Vázquez y otros ejemplos más. Realmente, él no coincidió en muchos puntos con Bolívar Echeverría, entonces sí había habido diferencias, obviamente muchos de los dos coinciden en el 100%, pero no lo apoyó justamente en ese sentido de abrir cancha, abrir un espacio a ese tipo de discusiones. Y creo que eso no solamente por sus hijos, a Dolores Ángeles Vázquez, ha sido muy importante, sino también por ese segundo aspecto. Aunque lo quería, sobre eso decía algo en la segunda parte de la intervención, hoy quería primero decir algo sobre el coloquio, que la idea era hacer como un coloquio de trabajo, digamos, no tanto estos eventos que ya se hacen, además cada uno presenta su ponencia, y que se hacen dos o tres preguntas y ya hacen la idea de intentar a ver si funciona, con una cuestión realmente de desahoyos, de algunas ideas, con ponencias, cada uno pensaba que cada uno se hacían como veinte, máximo veinticinco minutos, y después caía un espacio de por unos quince minutos, pues, o veinte, según un momento, las mesas parían un poco en un poco de... bueno, lo puse en mesas porque así se acostumbra, ¿verdad? Pensaba que cómo estamos, si se puede aquí, todo el tiempo en esta mesa, pero no que los momentos de trabajo, que tengan un espacio, ¿no? Esa es la idea de discusión amplia, para desarrollar un poco la idea de la publicación, que mencionó también el Salvia Pedro, no publicar para las ponencias como salieron, las que se van a presentar aquí, sino la propuesta sería que tal vez a partir de la discusión las ponencias pueden, no sé, mejorar, ampliar, lo que sea, uno tiene una forma, digamos, que ha tomado un poco la discusión, y me gustaría que de alguna manera se refleje la discusión y también la publicación, tal vez no tal cual, grabando cada... sí, 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 la idea se es grabando, pero no, cada comentario pone en el libro, pero en los artículos que sí, de alguna manera esté presente algo de la discusión, algo que le trae su importancia a la persona que presenta su trabajo. Entonces, ahí está un poco la idea, digamos, de la dinámica del trabajo y sobre el enfoque, más teóricamente hablando, la idea era, es un poco también el sitio como Luis Alberto, de donde retomar o participar en este intento que hoy día mucha gente hace en América Latina, en el mundo de retomar y de la teoría de crítica. Y con una cierta perspectiva, pues esto se llama así como se llama el evento de la teoría de crítica desde las Américas, con la idea que el continente americano, y creo que a pesar de todo, incluso también se puede incluir Estados Unidos, a pesar de que es un país que se considera el primer mundo, porque ahorita estuve ahí unas semanas y todo en una valianza, ahorita está en seis, y bueno, el primer mundo no tiene nada más que el dejas, pero bueno, entonces, lo que quiere decir Estados Unidos se considera el primer mundo, pues es una cuestión que creo que habría de ver a detalles y realmente es así en todas sus partes, pero ese no es el punto central, el punto es, creo que en el continente americano, por su historia, hay algo diferente que en Europa, que habría que, digamos, dar importancia. Había una ruptura radical que en Europa nunca ha habido, ni siquiera en Francia, una ruptura radical con el feudalismo, como ustedes saben, en muchos países, historiáticos ahí, y yo pensaba que son como sus figuras de cuentos, ¿no? Y ya un poco a poco me interesa que existen todavía, una cosa de verdad inconseñible, como todavía lo pueden con toda seriedad, no van a existir. Y esto es más que una figura, ¿no? Que existe por ahí, sino realmente es toda la concepción social, con la cual se ha roto, prácticamente, en este momento, con la excepción de Canadá, de alguna manera podríamos hablar. En general, el continente americano la ha roto completamente con eso, y en ese sentido pienso, y con muchas razones más, también de razones sociales, sociales, políticas, que es un continente, pienso yo, de alguna manera más moderno que Europa. No tanto lo digo para festejarlo, la modernidad tiene muchas contradicciones, como viene el desarrollo latinoamericano, política, ¿no? Lo que se ha roto en la locura se está bien infasto, ¿no? No está tan infasto. Pero nada más describiéndolo realmente, políticamente, socialmente, creo que la modernidad aquí es mucho más radicalmente desarrollada que Europa, ponerlos parcialmente. Obviamente parcialmente, sí lo es, es innegable, pero siempre con la coexistencia de elementos feudales muy fuertes. Tenemos una manera medievales, ¿no? Que aún en países como Alemania, donde ya no hay ley, se expresa de todos, no, no, ni hasta el día de hoy. Por ejemplo, si ustedes salen de la iglesia católica protestante en casi ningún cementerio en base a lo que deciden en su cuerpo, hay muy pocos, hay muy pocos partidos civiles, por una Alemania, hay algunos en las grandes ciudades de Berlín, Franco, de Berlín, pero si ustedes, en buena ciudad mediana, simplemente es un problema, si quieren ser enterrados al mismo, etc., pues la vida cotidiana es impregnada por este espíritu medieval, de lo cual no se habla, es un tabú, como se ve, esto es un poco de importancia, pero creo que se dificulta mucho el desarrollo de la teoría crítica, porque la teoría crítica, parte igual que Marx, que también se ha repensado de algo que Hegel trató de desarrollar, la cultura propuesta del mismo, el establecimiento de la razón, como base de toda decisión política, yo me diría que tenía un rey tenía los típicos medievales esto cristiana, la cuestión nacional, el rey no está en poder, no teóricamente por la razón está ahí por nacimiento por biología, por naturaleza entonces es un ataque frontal al concepto de moderno en sociedad, tenía un rey o una reina o algo por el estilo, otros textos medievales se cristiana cualquier concepción moderna de sociedad con eso eso en Europa casi nadie tiene la gracia, gracia es filosóficamente, no hay ninguna duda no son de gentes que llegan ahí porque supuestamente tienen mejor política o supuestamente tienen el mejor programa o algo así o las mayorías nos apoyan o lo que sea que dice la teoría moderna de democracia que es muy cuestionable por supuesto pero así es la teoría moderna racional en ese sentido la teoría crítica como debate con la modernidad y como debate con el mundo capitalista plenamente moderno, creo que no no tiene un límite necesario porque no tiene verdad por fin de lo que no digamos si lo tiene, está porque se enjagando para hacer visible la idea pero tiene manera limitada porque tiene al mismo tiempo la teoría de la escritura y la humanidad y esto no lo hace, la teoría crítica no discute con eso y en ese sentido es una teoría limitada la teoría que solo parcialmente explica la realidad ya mientras aquí creo aplica mucho más aquí como somos para bien y para mal plenamente modernos digo, está exagerando hoy también aquí en estos años también hay iglesias católicas pero a nivel político de la octubre que son cuadras y luego carancias aquí es mucho más fuerte la octubre y en otros países es menos fuerte que en México porque de todos los parecidos en el gobierno americano entonces yo creo que desde este punto ya tiene más como cancha viva a discutir un lado, esa es la cuestión social y no es casual que los autores empiezan toda esa vuelta en Nueva York, Amador, Macuse, Neumann Kirchheim, Benjamin Lentito no lo logró porque no lo tuvieron a acusar a la frontera de Francia y España y piensa que lo van a deportar a España puesto a ser suicida pero ellos, todos ellos que trataron y que ellos lograron es irse para una de ese continente y eso no es coincidencia yo creo obviamente es la época del fascismo del nazismo, del franquismo, etc. ve que tal cual ya no existe obviamente hoy en día pero de todos los momentos creo que no es casual que aquí fue donde realmente desarrollaron la mayoría de sus textos entonces es un poco la idea que la teoría crítica de verdad es un lugar de origen de alguna manera no es Frankfurt como antes se dice sino de alguna manera es California o Nueva York de alguna manera París donde estuvieron tiempresitos también Benjamin más tiempo exiliados bueno, Benjamin soy mi exiliado entonces la idea del coloquio de tratar bueno, por lo menos la mía no sé cómo ven ustedes recuerdo la idea de talas cuando también se va a discutir eso pero de resaltar este aspecto digamos americano en el sentido de tener la palabra americano no lo como lo usan Estados Unidos normalmente América no hay un país exacto como este nombre no el espíritu americano que insisto para mí y para la madre obviamente esto incluye muchos elementos también negativos destructivos contradictorios no lo digo ahorita como un fastejo barato sería absurdo una actual situación política mexicana cero no es eso pero creo que sí son típicas contradicciones de la moralidad que vive hoy en día o en México entonces esto sería la idea que tenía en la cabeza cuando puse este coloquio para resaltar este espíritu y esta realidad americana que creo que existe ahí creo que muchos espíritus se subestiman no siempre se piensa así siempre se piensa en la historia de Alemania de Frankfurt algo así a veces la gente muy abierta dentro de los aspectos de Estados Unidos pero esto mucha gente ni siquiera lo considera un descontamento obvio entonces esa sería la idea Freud ah Freud Iba a decir Freud como ustedes saben al inicio estaba vinculado con el grupo después había manejamiento pero él estaba en Buenavaca por muchos años no trabajó ahí incluso es algo que no sabía pero cuando la UNAM explicó que en la facultad de psicología en cierto momento tiene una gran influencia por parte de Freud que había su presencia hasta física ahí que había estudios entonces a pesar del alejamiento que había entre él y los doctos de todos algo de espíritus que no tenía en todo el día entonces si pudo en Macú se vino varias veces a Tijuana a la conferencia desde San Diego y también una o dos veces este dato nunca pudo llegar bien incluso una vez algunos dicen dos veces a la UNAM a la conferencia en el 68 entonces si había una relación también digamos hasta biográfica con México entonces sería algo que casi siempre creo yo se subestima de manera problemática porque hay como la idea en general no solamente la teoría de Tijuana el tercer mundo es el tercer en todos los sentidos incluyendo también la teoría social algo que muy personal estoy convencido que esto no es correcto sino que es una de las razones principales porque me quedé en México era eso llegué a la UNAM hace como 26, 27, 28 años en el 88 entonces y estuve impresionado del debate que había ahí porque realmente en Frankfurt ya no había este debate ya no había hasta por el acuerdo había restecitos con Alfred Schmidt que a veces lo trataban había más esos momentos más lúcidos a veces era interesante a veces incluso los que queríamos como estudiantes discutían que hubiera gente que nos dijeron que esas cosas le pasaron tal cual nos dijeron ya dejen de molestar con eso puse una plaza que hasta existe enfrente la plaza que se llama Plaza Don puse hasta un monumento lo festejan todo el tiempo y se aprovechan de renombre de esta gente pero como no tiene niña presencia incluso Haber más mismo las clases un monumento le simulaba sobre todo la directiva de la situación se le simulaba de cantar a dos veces de libro siempre decía me acuerdo bien cómo pueden criticar tan radicalmente el lenguaje y decir que tiene una estructura represiva si ellos mismos no hacen otra cosa que escriben las clases cuando usan el lenguaje como ninguna otra herramienta y todo entonces me acuerdo bien y se leía de esos chistes muy buenos de nada entonces Haber realmente detestaba sobre todo desde el libro directivo de la situación donde estaba como vivos vivos obviamente que había libros de su vida eso yo entendía en cada clase con varias clases con él nunca nunca fallaba por eso una vez en ese mes mencionaba sus odios de libro entonces Haber más aunque se considerara una generación en verdad es como el anti ese es como su anti que nos partaron con eso y claro decir como me dice ¿quién es el mejor niño de su padre hijo? ¿no? ¿quién es el mejor súper grande? ¿dejá atrás del padre? ¿quién es el mejor manta de mi afobeta el papá? dije si no hay impuestos a la siguiente generación es una de los que tienen el papel de Mastora primera filosóficamente hablando obviamente yo creo en ese sentido cuando llegué aquí para mí era impresionante el debate que había en ese momento no tanto directo de crítica pero sí como algo de críticos entonces es un poco la idea a lo mejor piensa pero quería un poco explicar qué fue la idea al limitar este colombio por un lado y por otro lado quería decir algunas cosas todavía sobre el doctor Sánchez Vázquez considerando que hoy pasaron 100 años desde su nacimiento justo en la mañana estaba como un poco agravizando las noticias estaba como todo el tiempo imaginando estos 100 años desde su nacimiento que había pasado en ellos y sí es impresionante lo que pasó desde el año 1915 cuando anunció Sánchez Vázquez el 17 de septiembre en la comiencia de Cades que había pasada y había tenido un momento y Sánchez Vázquez lo cuenta en su texto autobiográfico donde había un espíritu obviamente de alguna manera revolucionario no solamente en la región para nada donde él fue después a involucrarse con los poetas de izquierda los poetas comunistas sino en muchas partes de España y de alguna manera del mundo entonces había realmente un espíritu todavía a nivel no sé si mundial que en muchos países del mundo incluimos México construyendo muchas países de Europa entonces pensaba todavía que es posible cuando está en una sociedad realmente digamos incluyente nos parecieron muy así cautelosamente para no decir comunistas digamos voy a decirlo más cautelosamente incluyente con cierta capacidad de la comida y educación y moral etcétera a todos a partir de la inmensa productividad que tenemos hoy en día que lo haría técnicamente muy fácil de garantizar esto para toda la evolución mundial entonces había un espíritu generalizado esto es posible y como siempre decía Sánchez que se usaban las palabras posible necesario y deseable pues afetivos que siempre usaban hablan del comunismo entonces este espíritu digamos existía de manera generalizada obviamente había una derecha que estaba en contra esto no sería absolutamente negarlo pero cuando digo generalizado me refiero que había millones de personas que pensaban en esto estaban dispuestas hasta la vida puesto como por ejemplo la guerra civil en España y otras guerras y luchas entonces esto sí es impresionante como en estos últimos 100 años se haya logrado destruir esto y no había parte de la comunidad cuando India y por las noticias de Europa y el mismo que nos preocupa es como mantener afuera a los refugiados que vienen y que son todo de Siria esa es una preocupación que es ya nadie en la justicia social de superar el desempleo superar la pobreza la única es cómo mantenemos afuera o que sea lo mejor posible ese es el debate y la izquierda lo que se autodeclara a la izquierda muchas veces no están diferentes son un poco más humanistas los que logran entrar los tratan de estar un poco mejor una cama un poquito más cómoda un poco más recente eso sí es cierta esa diferencia es mínima la izquierda por lo menos la parlamentaria no tiene diferencia radical en este punto por lo menos yo no lo veo en Suecia eso es más por países en Suecia por intervista de la torre Suecia da 100 veces más ayuda a los campos de refugiados que en Colombia y otros otros países vecinos de Siria que a Austria tiene la misma población entonces se da cada año 100 millones de euros para apoyar mientras Austria que todo el tiempo dice que hay que hacer algo para que no se quede en la zona un millón un millón de euros es de rímpoli algún país tan rico como Austria de los más ricos del mundo un millón es lo que gastan en una comida el gobierno de sus amigos y más el avión que usan para transportarlos entonces Europa obviamente obviamente hay excepciones hay grupos dignos humanitarios acá también ayudaron si hay excepciones pero en su mayoría creo que si tenemos el problema que el debate hace a vuelto poco al 100% y un político como este señor de un millón que es el señor de derecha que todo el mundo lo critica pero justo hoy terminó una entrevista con él que es muy interesante ahí él dice yo no entiendo por qué esto me dio un periodo de considerar con el interés no entiendo por qué el gobierno ahora se le critica con mi manera te critica de atacar a los recogiaros a lo mejor viene esta noticia que los atacan con casi la quemógenos ahí con el delito que cometieron tratar de cruzar la frontera a 300 estados de gobierno que tienen posibilidad de penalizar hasta 5 años por el único hecho de cruzar la frontera sin tener un sello en su pasaporte el sello que hubiera considerado necesario entonces él dice este político no entiendo por qué el gobierno me critica si yo hablo cada rato con el jefe del gobierno por teléfono y se conoce a uno de mis y ahorita el público me critica es una jugada política y este señor me caninó obviamente desde el rex desde el pasto pero creo que en el fondo la política europea es muy falsa es criticar al público a la hundría y en el fondo a la hundría los quieren como también los quieren estar en México en México como FICO aquí no pasan los refugios como aquí de estar todo el tiempo en México no pasan los guatemaltecos no pasan los centros mercados en general algo parecido pasa con el mundo obviamente Europa está muy contenta yo le creo a este señor a este punto en el fondo pero en verdad si no hubiera una reacción más fuerte no hubiera ninguna reacción contundente en contra de esta política racista de Bolsonaro no hay y porque no hay claro que estamos yo en el fondo lo que quiero decir no lo digo ni siquiera para hablar no ahorita de mi ángel etcétera no me entiendes tanto de eso no estoy de acuerdo con ella pero no sea el punto el punto es en un ambiente generalizado pues en los gobiernos lo pueden hacer donde muchos de los obvios están en el acuerdo con la política de los obvios al mismo tiempo con los refugiados algunos les dan agua en Frankfurt llegan a un que en la sesión de trenes les dan bovijas a un nivel muy directo si hay algo en la de esa preocupación no se puede negar pero esto creo que es bastante importante el punto sería a nivel político atacada por la política de la de la Europa y su política se da y un día solo se lo tomó muy digamos a pecho algo un poco más a pecho pero mismo lo que había pensado es como un alumno que quiere en el salón de clase que quiere hacer más estricto que el propio maestro así es como el gobierno pero lo que se decía regresando a Sánchez Vázquez comparando su vida y su trayecto de vida con la política y la historia social y la sociedad de Europa en general lo que se decía es que creo que es impresionante como los últimos 100 años en el grado de casi cualquier esperanza y la única esperanza es tener los cielos fuera o el gobierno esa es la esperanza que hay en Europa vivir sin esta gente en Europa el gobierno de un gobierno argumenta que son musulmanes a otros les molesta que podían venir con otro color en pie claro que en otro momento estos son los momentos pero lo que quiero decir es que el gobierno o tu quiere otra o tu quiere la otra Cuba sin musulmanes o con pocos musulmanes por lo menos sin demasiado africanos o otra gente que vive en el gobierno eso es lo que hoy en día sabes que se reduce la utopía europea que era que refierna dominante no los grupos que no nos trae si no sabemos porque no le diga y creo que en ese sentido Sánchez Vázquez es una excepción importantísima ya no vi que se hace cinco años pero hacia el lado de su vida ha sido uno de los pocos en la antigua misas opiniones poco poco ha sido menos y menos que se destierna a esta renuncia absoluta una utopía de verdad una utopía real de una sociedad realmente existo más incluyente menos destructiva menos asesina de los náufragos en el mundo que se mueren en los últimos años tres cuartos están en zona del Mediterráneo que son los mares más chiquitos y además de los más seguros el Mediterráneo no tiene oracanes no tiene oras de 30 como si lo tiene el Pacífico y el Atlántico es un mar en verdad casi casi es un gran largo el Mediterráneo y ese es más peligroso y no para razones naturales sino para razones o casi exclusivamente en el Mediterráneo en esas cuartas partes los náufragos son mortales son en el Mediterráneo en los últimos cinco o seis años eso nada más ahí se expresa casi todo el drama que está viviendo Europa realmente se volvió un continente es esto totalmente antiguo porque un aspecto central y eso siempre es la evidencia de la modernidad de ser abierta abriese a otras formas de vivir de comer de pensar etcétera etcétera ese es justo uno de los principios más elementales de la modernidad en ese sentido también cuando digo que Europa no es moderno no solamente es porque tiene reyes y otras cosas raras sino la misma y la oportunidad de las poblaciones es antimodernal insisto siempre hablando de las religiones de grupos que a veces critican eso entonces en ese sentido Sánchez Vázquez me parece tan importante porque ha sido de los pocos que mantuvo a largo de toda su vida que firmen estas convenciones digamos casi casi no durante su nacimiento obviamente no tiene conciencia más tarde pero a partir de que tuvo cierta conciencia política a partir de los 15 14 años creo ya su estado sube bastante firme hay de Bertolt Brecht una frase no sé si la conocen donde dice hay algunos que luchan un día otros luchan una semana otros luchan la vida entera esos últimos son los importantes esta frase era una persona un poco eliquista pero de todos me gusta y Sánchez Vázquez es uno de esos pocos últimos que realmente ha luchado claro en los últimos dos días dos o tres años ya estaba ahí pero ya no pudo luchar hasta que tuvo la fuerza física de hacerlo y lo hizo entonces entonces esta sería un poco la razón disculpame la razón digamos hablando más en términos políticos porque los dimos muchísimo cuesta fiemesa y esta fiemesa incluía también una autocrítica a su propio partido como ustedes saben los partidos comunistas no solamente de Europa sino del mundo cometieron actos bastante problemáticos digamos empezando con el estalinismo y otros digamos crímenes que se cometieron desde los partidos comunistas y Sánchez Vázquez ha sido uno de los primeros que criticó esto abierto también por lo menos el mundo de habla española ha sido los primeros que han vivido muy alto primero incluso fue un debate más político dentro del PCV sobre todo con la jefatura del partido de París y hubo también dentro de los exiliados españoles en México entonces él ha sido uno de los primeros que el público de manera integrada y la voluntad y teóricamente digamos confundado también criticó los graves errores de la izquierda la más radical yo creo de alguna manera la más sincera no aparte de los comunistas como se hace hoy en día parecían que son los peores yo creo que han sido los que más esperanza daban al mundo pero esos peores como que tanto fallaron eran los que realmente con más radicalidad querían llevar a cabo estas ocupías y pues su fracaso es tan dramático hubieran sido a lo mejor los únicos que realmente hubieran podido hacerlo entonces al fracasar ellos ¿quién más lo va a hacer? suena un poco dogmático lo que digo lo sé porque hay otros grupos feministas antiracistas en favor de los derechos sexuales y todos esos grupos que hay no lo dije ahorita para menos preciar su aportación pero como organización social masiva realmente incluyente de muchísimos grupos sociales los que lograron ser los grupos comunistas en muchos años esto hay que reconocer entonces en ese sentido su fracaso es muy dramático y el fracaso en gran parte se generó una falta de autocrítica pero y Sánchez Vázquez ha sido también una de las excepciones no solamente la crítica hace el capitalismo ha sido contundente toda su vida sino también hace la crítica y la crítica hace sus propias la gente con quien escuchaba las organizaciones el Partido Comunista o otras organizaciones con las cuales estaba él vinculado su crítica cuando él consideraba que hay errores graves que hay que corrigir esa crítica hace que no sé si pero era constantemente contundente en muchísimas ocasiones entonces y cada vez esto se expresa o se refuerza o se basa finalmente en su teoría filosófica la teoría de la praxis aunque seguramente algunos van a hablar de esto también de las ponencias que van a seguir pero en la filosofía de la praxis se trata de justificar filosóficamente porque en cada una de las personas se necesita una digamos una participación activa en el todo sentido por un lado físico hay que entregar al mismo cuerpo en las muchas políticas de este momento es inevitable el interés aún para los filósofos a la hora de la oración irritable y por el mismo tiempo lo entran también entre el intelecto Max se llamaba esto músculo nervios y cerebro siempre hablaba esto Max cuando hablaba los obreros algo para decir parte de la praxis política donde se entrega músculo y cuerpo donde se entrega cerebro y nervios entonces esta capacidad de reflexión crítica de percepción de análisis tenía que también estar presente en la teoría de la praxis en cada uno de los mismos de las organizaciones que luchan no solamente la juventud como a veces se pensaba en las teorías del partido corta el enemist aunque el enemismo aprende a analizar lo mejor incluso más crítico a veces por lo menos que sus seguidores deberían el llamado marxismo-lenimismo se había una estructura muy autoritaria donde se delegaba toda la parte intelectual digamos de Lusnera que o sea de ese revo a algunos líderes y las masas solo empleaban su cuerpo ni en esta concepción no digo que haya sido así pero así fue la idea y pues era justificable la represión obviamente si un obrero su única función es luchar según las instrucciones de su jefe y de repente piensa por su boca cabeza y cantica al jefe y hace otra cosa obviamente hay que castigarlo una vez aceptada esta concepción de la jefatura que decide las cosas que siguen el estalinismo está justificado ya no se puede criticar a los campos de Stalin si no se critica esta concepción hay que criticarla adicionalmente porque si no obviamente el jefe tiene una obligación de imponerse si el sábado o no son sus intereses ¿cómo voy a permitir que un quinto o un tipo de quinta categoría se ponga encima de mí en la discusión si yo lo sé sería un fin una vez aceptada esta teoría digamos autoritaria tengo que repetir en ese sentido la filosofía y la praxis es la clara que no se está hablando de la única manera de practicar para acá dentro de la izquierda de la represión solo si se piensa que cada una de las personas que luchan tienen esta doble capacidad y tienen que ver como la única la práctica la física y la intelectual solo así justificaron la crítica al estalinismo a los campos a los asesinatos a los juicios todas estas cosas que hicieron de manera tan normal es algo que no se ha visto por la realidad hay muchos autores que el problema en el fondo es filosófico porque el estalinismo por supuesto es un problema político también económico pero si no se ve su parte filosófica frío su crítica se ve cualquier recorte y en este punto incluso el estalinismo se perece al capitalismo a veces se dice el capitalismo el fascismo y el estalinismo se perecen y me parece totalmente falso el fascismo es totalmente diferente del estalinismo tiene una clase de emoción racista y semita algo que no había en el estalinismo había muchas cosas pero no había clase de emoción en el estalinismo igual de repente de nombre de yo prefiero a campos de exterminio o que alguien era jodido esto no había y tampoco había una clase de emoción racista en este punto podría haber este racismo en el principio que los rusos se pusieron encima de los otros opositos en la región soviética pero un racismo así específico desobreado no lo había en ese sentido es absurdo comparar el fascismo con el estalinismo lo que sí se pone a comparar es el capitalismo con el nazismo perdón iba a decir el capitalismo en general con el estalinismo esto me decía el capitalismo y el estalinismo sí tiene mucho de común eso sí el capitalismo general me refiero al democrático al normal al continuidad manual de los nazis y creo que eso es lo que tiene en común justamente el rechazo del concepto de taxis y los dos se piensa en el fondo se piensa el jefe manda o el grupo de jefe manda y los otros se suboniran eso cualquier capitalista pregúnte si habla de cómo usa su capital y le propone que los obreros deciden una votación y ponen y invertir y no han metido si subieron los salarios y se van a decir como eso es imposible y poder usar y analizar sus argumentos van a ser los mismos prácticamente que la idea de este ministro los dos tienen la misma concepción filosófica en ese sentido y un ser humano central tiene que decidir y las masas obreras o luchadoras lo que sea solo prestan su juego ya es una mínima parte de parte de sus señales para poder cumplir los hombres eso no se permite no usar el cerebro a este grado pero un cerebro plenamente usado no se permite en ese sentido digamos la filantraxis critica los dos al capitalismo en general no solamente sobre el ambiente fascista y nazi sobre todo el capitalismo y también critica el estalinismo porque insisto se parecen y no es algo que estoy diciendo solo teóricamente sino que yo viajaba cuando había existido la unión soviética y ahorita estoy en Estados Unidos en una estancia y siempre cuando en Estados Unidos pienso es que no conozco ningún país que se parece tanto a Estados Unidos como a unión soviética realmente son países geniales de eso estoy convencido en ninguno de los países hay que decirlo estoy convencido que son países muy gracios en muchísimos aspectos no solamente por su tamaño y su potencialidad que tuvieron en el solítico que tiene por Estados Unidos sino también por esta organización tan autoritaria que tiene tal Estados Unidos es muy camuflada y sobretega más abierta de la autoritaria en el fondo una organización muy autoritaria de la sociedad y es impresionante como se parecen y que no se parecen por eso porque tienen a pesar de todos sus conflictos políticos tenían una filosofía en el fondo en el mundo aunque si la filosofía venía en mi interior de positivismo no así lo llaman en el mundo aunque está convencido que hay digamos leyes de la naturaleza a las cuales hay que someterse con todo y que hay leyes que dicen también políticas y económicas que dicen si baja el precio del petróleo lo único que queda del gobierno mexicano es recortar el dinero para con aceite eso es algo que ni siquiera está en la discusión esto no está en el cerebro está en la inofísima es la idea típicamente positivista se piensa que lo positivo está encima de los objetivos positiva sentiendo que es lo naturalmente existente y esto lo puede encontrar de la mismísima manera con detalles argumentativos que en el stalinismo y en el capitalismo común y corriente no solamente en el fascista pues ya un punto pues autores como Sánchez Vázquez son tan importantes porque atacan desde una filosofía muy sofisticada esta concepción positivista claro y la teoría crítica a pesar de que muchos puntos no son los mismos que Sánchez Vázquez en ese punto se parece a veces incluso su crítica es de alguna manera esta máscara que Sánchez Vázquez si ven los textos de Roca no hay su crítica al positivismo pues a mí ven de una no llega hasta más que Sánchez Vázquez se inspira sobre todo en Marx como ustedes saben y mientras la teoría crítica como también todos sabemos se inspira en Gampart también en Freud y eso les permite a nosotros autores Nietzsche les permite cierta crítica aún más afinada y más afiliada y más digamos componente en cuanto al positivismo y en todos sus variantes que son muchísimos pero todos tienen su nombre propio pero en el fondo comparten este digamos menosprecio hacia su crítica al mismo punto en el punto de enduca entonces más claro cuando habla de la solidaridad social que es un centro ampliamente represivo como él define solidaridad la normalidad los sanos y los enfermos donde existe el positivismo en sus primeros escritores a unos que estudianos autoconsiderados socialistas ya había esta distinción clara entre lo patológico y lo sano y el enemigo político no se vio como alguien así que usa su cerebro de otra manera que llega a otra conclusión sino que es patológico por esto hasta el punto que se encerraron por los homosexuales en muchos países porque no se consideraba otra forma de decidir de con qué me junto otra forma de cómo abuso no sé mi cuerpo etc si no se consideró que el cerebro no tiene esta capacidad el cerebro no puede tomar esas sesiones es algo que está allá en el cuerpo y alguien que se trenca a este límite físico corporal no tiene estas relaciones sexuales normales de conmigo porque ha sido desirioso porque no puede entonces yo creo que en ese sentido el positivismo desde muy temprano ha sido digamos la base de estas dos formas de las ideas estadounidista y capitalista y Sánchez Vázquez ha sido uno de los pocos filósofos que el extremaxismo lo criticaba como ustedes saben había aún en el marxismo y Benjamin insiste en esta actividad muchísimos postulistas ¿qué es eso? una sirena porque está en la calle en la calle entonces había un postulismo insisto Benjamin y Sánchez Vázquez en este punto se regresen aunque Sánchez Vázquez no usa el concepto de positivismo así no critican lo que debería estar organizado como crítica ese modelo de pensar no critican esta ausencia de la subjetividad Sánchez Vázquez se basa sobre todo en el debate intramarxista discutiendo con otros como a Ducer por ejemplo también tiene esta tendencia como ustedes saben en el sentido de cuestionar la capacidad de los sujetos de tomar decisiones y decidir si prefieran eso o si prefieran acostadas con una persona o si prefieran esta forma de organización social o la otra etcétera etcétera todas las decisiones que podemos tomar y que nos dicen estos autores que no podemos y digo llámenlo estructura llámenlo material llámenlo posible cada uno tiene su concepto propio pero en el fondo tiene comunes esto y Sánchez Vázquez insisto en un lugar española por lo menos ha sido yo estoy seguro puedo equivocarme porque a todos que no conozco desde los que yo he leído incluyendo María Titi y Carlos Sánchez Vázquez es un premio lo que hace es porque María Titi se critica el cristalinismo es muy importante históricamente hablando pero creo yo los de la Francia y María Titi están en desacuerdo pero mi impresión es que su crítica es sobre todo una que desde la misma su crítica se quiere obligar a toda América a hacer lo mismo y en esa esperanza tenemos nuestra propia realidad que no critica tal cual la filosofía de los estadunistas y no dice ustedes vas a mandar a nuestro propio país este va a ser evidente Sánchez Vázquez él dice la filosofía dogmática racista en su totalidad es falsa no solamente su aplicación en México es falsa sino en su totalidad es falsa en ese sentido es como filósofo de su miembro con la realidad y lo hace más como pensador político regional es muy importante pero no lo hace como filósofo con un espíritu universalista y en ese sentido Carlos Sánchez Vázquez es el primero y eso quiere como hoy día pasado 100 años que nació y antes de las ponencias que hoy se me la da sobre el que había poco existido en este punto esa es la razón por que algunos han estudiado de que hay su estudio y tratar un poco de rescatar su pensamiento porque pienso que está totalmente subestimado si ustedes ven como decirlo en los textos que hay sobre Sánchez Vázquez hay muchas compilaciones de textos pero líquidos sobre su obra hay como dos o tres hay una estacuana en la Argentina que es antes de doctorado muy buena que la publicó hay tesis pero realmente hay libros que se logran publicar se curan antiguamente hay este y tal vez dos libros más pero el de estudios digamos de varios años sobre ese autor casi no hay hay muchas recopilaciones digamos de fiat textos hay algunas tesis muy buenas pero no han sido publicadas entonces ahí se expresa algo yo creo que en verdad es totalmente subestimado su importancia de esa es se desea hoy en día como se cumplen los 100 años y las semanas de que yo se va a seguir esos hacen eventos etcétera pero creo realmente tomando en serio filosóficamente creo que esto todavía no ha empezado en ese tiempo entonces yo creo que hay intentos pero como algo sistemático creo todavía apenas tenemos que empezarlo aquí tampoco vamos a tener suficiente tiempo de hacerlo pero por lo menos va a haber más ponencias entonces pero digamos lo digo aquí creo que es lo importante tenerlo en mente como maestro tal vez sea importante estudiar alumnos que se trabaje más con más énfasis este autor autor que de alguna manera como dijo el director yo creo que me se festeja mucho los hechos se trata como pero nadie se atreve a decir es demasiado reconocido pero eso en verdad así se trata de los hechos como siempre hay excepción y que no existen esas compilaciones no está no me digas por nada también que participaron ellas pero hoy en día es más es también muy importante que estudios digamos de más tiempo de trabajo y de más biografía biografía entonces en ese sentido creo que sí es importante no solamente festejar o simplemente empezar a discutir a este autor no tanto como un culto a una persona sino para digamos verlo como un inicio de un debate que creo que casi no existe ni en la negra latina ni en el mundo este debate de autonítica de la izquierda esto también es algo que apenas tenemos que empezar la izquierda está muy debilitada puesto a lo mejor con menos razón se hace pero realmente analizar filosóficamente y también política en el estudio en el centro porque la izquierda fracasó porque hemos fracasado como dije en el inicio los últimos 100 años ha sido un gran fracaso por latino de la izquierda estoy ahorita un poco simplificando ahorita había luchas importantísimas cuando las estoy llegando pero el resultado ¿verdad? si no fracaso o si no ponemos un embudo de la gente que dio su vida acepta no sé esto pero si vemos como estamos hoy como estuvimos en 100 años y hemos fracasado la izquierda no existe digamos en términos de presencia pública de un discurso de inclusión de apertura de derechos mínimos para todos etc nadie es algo con los multigenios minoritarios ya lo defienden entonces incluso el más radical no sé si es esa declaración del jefe de la ONU la ONU nunca es una organización de izquierda pero ya es casi el más radical que criticó a un griego como nadie digo no fue una crítica de izquierda fue una crítica humanista pero por lo menos la idea de colir este dije ¿cómo puede ser los únicos que pueden instar no son los humanistas? digo qué bueno que existen los humanistas y obviamente aquí hay mucho más de los queridos hay que hacer una crítica mucho más contundente a las de las raíces mismas de su problema no se entiende que la sea el superficie como en general va a ser el humanismo digo qué bueno aunque por lo menos hay un buenista jefe de la ONU que criticó a un ría y su política racista pero es el único digo de las personas que tienen voz digamos que se escuchan en los medios internacionales no me ilusiono si están ustedes a los grupos pequeños pero de los que tienen voz que se escuchan en el mundial el papa ah el papa sí siento el papa digo qué bueno porque claro es que también es un espíritu humanista digo qué bueno porque no está para alguna manera en el sentido como puede ser que son los únicos que van a tener que se escuchen la izquierda desapareció nadie de la izquierda ha logrado hablar con voz que se escuche internacionalmente para que lo han intentado por supuesto hay individuos en otros estados que no han logrado imponerse que un medio tenga que su voz entonces yo creo que en ese sentido hay que cuestionarnos no solamente es que la derecha ha sido muy hábil lo ha sido obviamente y que se han impuesto muchísima violencia como lo decían en el fascismo en el nazismo etcétera y en otros movimientos de extrema derecha por supuesto ha pasado todo eso ha matado muchísima gente etcétera pero creo que esa es solo una parte del problema la otra es que si no se nos equivocaba obviamente yo nací mucho después me imagino todos que estamos aquí después del estar en el mismo que eso no le cambia mucho a la otra el problema de alguna manera somos parte de que no hay en el sentido que no hemos logrado organizar la autofítica de manera realmente bien y es un poco también una de las intenciones de este coloquio se proporciona como muy no sé subestimando bueno subestimando nuestras capacidades pero bueno en la vida de nuestras capacidades que son muy limitadas lo sé pero pensaba tal vez este coloquio también pudiera aportar algo a este intento de a un nivel que hubo más o menos elevado a una autofítica a los errores de la izquierda para en algún momento dado podemos corregir esto si la crítica no se hace la izquierda nunca jamás va a informar el poder político de nuestro que eso está convencido que tuvo en los años un índice de Europa muchos países no lo han que nada más el caso español en lo cual en San Francisco es parte la izquierda era fuertísima luego incluso imponieron a la democracia una república ustedes saben ya la república como todos sabemos la izquierda junto con algunas cosas burguesas también como racistas juntos impusieron eso entonces y todo esto se ha perdido entonces pero insiste la perdición o la pérdida en gran parte ha sido por esos propios errores o sea ya bastante les hablo muchos en términos también biográficos se volaba un poco de sí mismo en su grupo dice éramos tan pobres que ni siquiera sabíamos que le hagan al anarquismo ni siquiera sabíamos la tibia del anarquismo y tampoco entendíamos el marxismo ya estábamos luchando a muerte con los anarquistas no sabíamos ni siquiera por qué así tan radical no lo dicen sus textos pero hay las prácticas en sus textos lo dicen en el fondo también un poquito más cauteloso pero yo creo que tiene razón eran luchas a veces absurdas dentro de la izquierda a veces ni siquiera sabían por qué se mataban unos dentro de la izquierda misma entonces si no llegan a matarse por lo menos a debitarse el mundo también etcétera etcétera entonces con todo esto habría que analizarlo ahorita estoy haciendo un discurso sinplón de una unidad así sinplona tampoco le digo eso pero creo que sí es que reconocer que había muchísimos errores que en parte se cruzaron esas putas absurdas entonces y muchos notos y creo que nosotros al no cortar con eso radicalmente con un debate teórico muy crítico hoy en la gente la es el capitalismo es también autocrítico como dice Marx Marx a este punto ha sido muy avanzado y uno de los otros insiste que esto no también dije capitalismo lo dije a veces Marx nunca así nunca de los estéticos y no siempre las relaciones sociales y las relaciones formas de producción de los capitalistas pero es un par de allá algo que quedó en parte de Hegel como Hegel expresa como ustedes saben lo mejor que yo me imagino como Hegel ya lo dice en el famoso capítulo de El Ciego que el amor no es algo por su propio aunque lo diga porque el amor tan divino tampoco lo es porque el ciego lo recibe lo recibe en el sentido de la reproducción de la sociedad es a diario y a diario todos estamos recorruciendo la forma social no solamente los de arriba como dicen los aparatistas sino también los de abajo algo en contra de nuestros deseos algo en contra de nuestras intuiciones nuestra voluntad y las cienes y muchas veces incluso estamos recorriendo a veces ni siquiera están en contra de nuestros deseos o nuestras voluntades como la teoría crítica desarrollan mucho metiendo elementos freudianos etcétera entonces yo creo que esas críticas que se han empezado con Marx obviamente con Sánchez con la teoría crítica y de una manera nuestra obligación es reformar no solamente para que nos olviden esos importantísimos autores para que no sean juegos muertos sino también para nosotros cumplir con esa obligación que creo que es simplemente que participan en este proceso bueno no se llaman fíjense en el verbo creo que hablé mucho pero esto viene mejor aquí abajo puse todas las organizas etcétera esto fue entonces ¿qué era eso? las 11 las 11 11-7 11-7 pero bueno de todos estamos empezando más de plano porque puse las horas así un poco porque así se acostumbra yo me da de lo personal soy un gran entero de los relojes y todo lo que tiene que ver ahí sigo mucho la línea de Vini hay que atacar a los relojes sí la revolución francesa lo primero que hace es apacar los relojes si no es genial debemos hacer lo mismo yo sé no es fácil porque somos parte de esa sociedad pero bueno puse los horarios así porque ni modo de sentir así no me tome en serio pero digamos no es tan grande y claro hay que comer incluso mañana esta va a ser un anuncio digamos organizativo mañana va a haber una taquiza creo así no es por donde se ha sido en la puerta si se hace la taquiza de laza alguien sabe eso si se hace todos las de aquí mismo si a lo mejor en el salón de abajo pero todavía están todos invitados también los anuncios para todos que estén en este momento están invitados que hoy en la noche es lamentablemente solo para los ponentes y lamentablemente por no pudimos organizar más comillas pero en la casa donde está en el centro no la van a estar en el hospital de algunos de ustedes sino en la del centro que está en la calle de Juárez Hidalgo creo que Hidalgo Hidalgo casi Juárez entonces la casa donde está en el centro ahí la veo en la noche de las fotos va a haber una escena para los conferencistas están todos ya invitados ¿qué más iba a decir de la organizativa? bueno en este espíritu un poco de para realizar lo que dije en el inicio hay una conexión entre las dos cosas no solamente es por el cumpleaños de Sánchez Vázquez la idea es entonces en este espíritu de Sánchez Vázquez y de otros críticos marxistas anti él nunca usaría esta palabra porque lo voy a decir ayer este espíritu anti autoritario una vez lo usó con la voz de su tío el tío medio anarquista que le regaló como Sánchez Vázquez a mi joven como 13 años tenía 14 le regaló el capital no era un marxista era un anarquista que se lo regaló con ciertos y es que un anarquista con gran influencia marxista digamos un miembro del PSI entonces él le regaló el capital y él una vez creo mencionar ante otro y tal aunque lo dice un poquito como una luz Sánchez Vázquez nunca renunció al 100% al digamos al PSI nunca sale el partido y nunca renunció al 100% digamos a ciertos modelos este partido si se alejó renunció a todos sus cargos después de lo de Chislovakia porque estaba en contra de la zona a eliminarse la guerra de Praga con los tanques de la Unión Soviética y Panamá que son todos los países vecinos y como ustedes saben los partidos comunistas del mundo no querían criticar o no querían ser solidarios con el partido de la Unión Soviética de Chislovakia que ha sido un partido de la mano que nadie era solidario con él salen excepciones como usted me dijo Sánchez Vázquez etc. entonces puesto renunció todos sus cargos se cumplió con su propio no con el partido como tal pero con la jefatura con los que estaban en Perís con la jefatura estaba en Perís los mismos estaban hoy en la universidad en España o aquí o en algunos otros lados Cuba etc. también había en México de los exiliados entonces pero los jefes estaban en Perís y se rompió con ellos por varias razones pero la principal ha sido eso la principal ha sido que no querían criticar el evocamiento del gobierno comunista elegido incluso por el pueblo de Chislovakia no se sabe en este único gobierno de Europa del Este que no ha sido comunista que no ha sido el impuesto para la Unión Soviética después de ganarle a los nazis así de Chislovakia y obligando al poder democráticamente porque había en Chislovakia eso es como la historia en el área de contando no lo voy a contar ahorita pero hay una tradición izquierdista laís en Chislovakia dentro de entre agosto húngaro como la izquierda más radical ha sido allá en Praga es que en Praga se historia para una ciudad muy especial en Europa desde hace siglos por muchas razones no es casual que autores como Kafka son de Praga y muchos más hay muchos más y con Eric Kish que es una escritora alemana vino de Kafka de Praga en México escribía estos textos famosos que algunos son hechos películas a la reunión de los colgados ah no es esa él escribió un libro que se llama Cuentos desde México que lo compre en Praga en Praga también escribió un libro sobre México era exiliado aquí también es la tradición izquierdista en Praga entonces no voy a entrar más en detalle porque sería demasiado pero no es casual que ahí era posible que un gobierno de izquierda radical llegue al gobierno democráticamente después de la liberación del nazismo entonces puesto era posible eso solo puesto era posible un gobierno un poco más independiente de Moscú que tenía su propia base social pero no era el caso tal cual en otros países de Europa del Este donde así miraban a poder ejecutar el brazo que vivíamos en México entonces y pues eso fue también aún más grave lo que pasó ahí con el gobierno comunista democráticamente elegido con el apoyo masivo popular y provocado por los populistas por los partidos en el marzo y los derocados con sus tangos entonces y nadie casi los comunistas importantes contestaba con excepciones importantísimas como la de Sanchez de Lasca que en ese entonces eran desconocidos digamos entonces su voz no se escuchaba internacionalmente pero dentro del partido comunista española sí tenía a pesar de su edad muy joven tenía apenas veintitantos años bueno veintitantos cuando se exigía en ese sector ya tenía como cuarenta tantos pero de todo era relativamente joven y dentro del partido sí era conocido obviamente pero afuera no pero él era importantísimo que él con otros rompieron y digo que todavía existe algo que podemos llamar marxismo crítico y que exista yo en lo personal me considero en mi caso no lo digo público pero lo voy a decir que sí me considero comunista a pesar de todo pero todavía si fuera así eso se puede decir que uno es marxista es por gente como Sánchez gracias si no vencido ellos obviamente la violencia de crítica obviamente el marxismo está ya totalmente perdido y el comunismo también y así la cosa digamos es vasto pero por esta tradición crítica que nunca se ha entomprendido al cien por ciento que ha sido mantenido vigente la verdad fue bastante poca gente pero sí ha sido mantenido vigente por esta posibilidad por esta tenemos hoy una posibilidad de hacer este coloquio en el auto de que nos llamamos marxistas o marxistas críticos por lo menos etcétera etcétera y es lo que por esto también es tan importante lo que mencioné del régimen por eso es tan importante aquellos que luchan toda la vida no porque sean como una élite de lucha no es la idea sino es porque con su continuidad permiten evitar esas multuras que la derecha siempre trata de irponiendo el derecho de su afán principal es interrumpir las luchas que no haya conexión de una lucha de una generación a otra que no haya ninguna conexión porque la historia humana está llena de las luchas es decir contarlas de los demás que a mí no se hubiera ni siquiera civilizado si no hubiera habido gabinones en contra de los que no querían usar el fuego por ejemplo seguramente hay que estarían aceptando la gabinión para empezar a usar el fuego en contra los que nunca lo hemos usado no hay documentos sobre ello obviamente pero estoy seguro porque solo la revolución social hizo posible el uso del fuego y muchas otras cosas más solo han sido posibles por gabinones la situación humana misma es definida de alguna manera por eso o por la posibilidad de las gabiniones incontables y lo que trata es la derecha y es su fuerte cantante es olvidar cortar la memoria cortar la conexión de memoria a la intelectual política y pues esta continuidad dada en parte por personas que logramos en la lucha toda su vida es tan importante no es la suma de los días que Sánchez Vázquez luchó más que otros no es el punto que ha luchado cien veces más días que otros el punto no es muy médico el punto es que hay una continuidad que es muy difícil de mantener y que esas personas de esos personajes de alguna manera con su propia presencia física y intelectual en el mundo tanto que puedan de manera muy limitada su vida no es interna y Sánchez Vázquez eran buenos años que luchó digamos que se usó a los 14 algo así y dejó de luchar por personas de salud a los no sé a los 90 entonces sí son unos 85 86 años que luchó con cualquier cosa muy limitada en comparación con los miles de años que tienes como humanidad pero mucho en comparación con la poca memoria historia que tenemos normalmente yo creo que esa es la misma función como este de este propio otros eventos parecidos de hacer ese doble trabajo uno que insistimos al inicio que hagamos nuestra propia aportación de reconstruir la crítica al capitalismo a las generaciones capitalistas y a nuestros propios erogos o de otras generaciones isquadistas por un lado y por otro lado sí también la memoria no tanto como un festejo barato de personajes muy reconocidos que todos ponemos la foto y conocemos antítulos sus libros no es no oculta la persona que hay en peligro que este paso hoy en día también con la teoría y crítica eso creo no sirve para nada pero sí en el sentido de memorar sus aportaciones de evitar que se desvanece todo entonces porque hoy te la insiste la supuesta principal de derecha se lo olvidan entonces si no hubiera olvido si no hubiera este olvido de las luchas y de las represiones también la derecha hubiera desaparecido por completo si hubiera un recuerdo de todo que han hecho de cuánta gente mataron y de cuánta rebelión había que fue aplastada sería imposible en la derecha eso solo existe porque la gente no tenemos memoria de la sociedad eso es mucho peor también es una cosa de memoria y creo si alguien habla de algún autor de Sachet Fass de Orca etcétera exponiendo esa teoría siempre está automáticamente en la aportación propia por la manera como lo expone y yo creo que aún esos trabajos son válidos en ese sentido si no son festejos baratos pero si son realmente posiciones digamos estrictas creo que así también es una aportación al no olvido para mantener al olvido al olvido al olvido no digo esto porque a veces se dice a los que trabajan de obervética hago ustedes todo el tiempo vendo mí etcétera insisto este error no hay que comprender pero al mismo tiempo si también es correcto en cierto mí es que va a ser como un acto de resistencia contra el olvido de las ideas críticas de los análisis críticos etcétera para mantenerlo vivo para uno mismo y para las generaciones digamos actuales y también las jóvenes entonces en ese sentido creo también los coloquios tienen esa función este y otros de mantener vivo porque en esto estoy convencido bueno igual que Alfred Schmitt se me decía de eso en unas peores épocas de las personas en Alemania que parecía que todo estaba perdido después de el nuevo de Berguín que todo el mundo hablaba ya que el catalismo ya se va a perder para siempre etcétera Schmitt siempre decía y me gustó mucho siempre decía estoy seguro que esto como cualquier otra sociedad se va a terminar un día es imposible que las formas sociales se mantenga en el día esto nunca ha pasado ni va a pasar es obvio esto es totalmente como decir que el catalismo va a terminar la forma de la corrupción que se va a terminar de esto no hay ninguna duda dudar eso sería totalmente absurdo sería una total falta de conocimiento de estudio todos los regímenes siempre lo han dicho oye poder buscar los textos que hay siempre dicho nuestra forma social es la única la perfecta y la última este argumento es viejísimo no es el evento de Kuyama eso es algo de lo más aburrido que hay todos los regentes siempre lo dicen para justificar su poder sus crímenes y obviamente va a terminar la única pregunta es y ha creado Marx y Luxemburgo ya lo vieron muy bien la pregunta es con un término luego se dice Luxemburgo esta frase famosísima que el mundo va a ser rojo la única pregunta es si va a ser rojo era socialismo comunismo socialismo decía ella o ojo de sangre en el caso de Luxemburgo era ojo de sangre porque vino el fascismo un poco los misterios pensó esta frase pero y claro y Luxemburgo y David Marx lo que después dicen esto depende de nosotros esta pequeña inmensa en verdad pero entre comillas pequeña diferencia un rojo en otro depende de nosotros de una esquema crítica que no está dispuesta a hacer la propia gente y es mucho menor mucho menos tampoco los errores de la forma social dominante y uno o dos errores hay que aceptar y prácticamente ningún tema y mucho tampoco tiene la misma es cierto que ese es nuestro papel hoy y bueno siempre lo siento hoy lo sigue siendo y por eso invitamos a este coloque entonces ahora sí va a determinar entonces y pero nos importa entonces que en ese sentido haya un debate creo que la mejor manera de vivir a a todos como Sánchez Vás es que está en su espíritu y los otros como Camarón o Venia Macuza Mareman etcétera otros que están en esta línea que se van a discutir aquí otros que se van a discutir en realidad latina en realidad son algunas ponencias que se lo confrontan con realidad es de manera latina o de otros lugares España etcétera entonces es un poco la idea de este coloque no que logremos revivir este o aportar algo en lo que ya nuestras capacidades milimitadas aportar algo a revivir o mantener este debate y como les dije al inicio ya de manera muy práctica ojalá que puedan sus ponencias mejoradas o como sea o trabajar a partir de la discusión mandar no sé unos dos meses algo así para que podamos tratar de amar algún documento también escrito a partir de este de este minuto bueno entonces empezamos quien se empieza en grande verdad o no sé cómo lo hacemos con el debate esta es la duda la que me lo hacemos al final de cada mesa o al final de cada momento como lo fijan ustedes yo pensaba como los 20 25 minutos después son unos 15 20 minutos de debate más o menos ahorita hay cosas como así como pero que estaban un poco más temprano que planearon nosotros tenemos ahorita son 4 personas tenemos a las 3 ¿cuánto es eso? bueno si tenemos como 45 minutos más o menos componentes en la discusión nuestros 25 minutos de conferencia 25 minutos de conferencia quizás sería mejor que la discusión se armara al final de de todas las ponencias de una mesa al final de la mesa para evitar la petición ¿no? ¿si? ¿no sé? ¿están de acuerdo todos con eso? ahí atrás hay café para hacer los videos por ejemplo estar creyendo o sea no ya sabe este es este es el malo y ya está está grabado en medio es foto panorámica este es y este es foto foto y hasta abajo video no en medio son 3 hasta arriba foto y hasta abajo video hasta abajo video esta es una cámara de foto y este es un cuadro de silla y ya con el botoncito creo que es este como para tomar foto creo que es ese creo que es ese no lo que es la pachurra y luego la otra no sé para no sé yo puse la pachurra y saca saca la foto ¿si? no 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 o sea lo aprietas y empieza a grabar y luego ya lo vuelves a apriotar y deja grabar la pachurra de la pachurra y luego ya lo haremos y ya lo haremos no 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 Gracias. 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 Buenos días a todos. Casi tardes. Yo quiero comenzar diciendo que mi interés en Sánchez Vázquez surge a partir de otro interés premio, que es el movimiento estudiantil de 68. Algunos ya hemos platicado en las claves, que yo buscaba una repercusión filosófica, una base fundamenta para ese movimiento. Quería estudiar lo que pudiera. A lo largo de la carrera hubo personas que me hicieron que era de psicología nutramente en el sistema, que la filosofía no podía probar esas sesiones, política, social. Y yo me aferré. En ninguna asignatura estudiamos a Sánchez Vázquez. En ninguna asignatura. Lo conocí hasta el final, justo por ese interés. Yo quería encontrar una categoría filosófica que me sirviera para existir. Y fue con Sánchez Vázquez y su espíritu emocionario, el estudio de su vida, que lo encontré. Y justo me di cuenta de esto que comentaba Estefan, que está muy estimado. Y únicamente en los homenajes es que se habla. Incluso en el homenaje que se presentó a principios de este mes en la UNAM. Se comentaba que ya hasta el lenguaje nazista está con su nombre. Que ya no se puede emplear. Que ya se acabó. Incluso en el homenaje. Entonces, yo no me estoy en cuenta todavía. Tengo la esperanza de que la sociedad se transforma. Pero mi interés está puesto en la comunidad. Y por eso me interesa los estudios de traducción. Considero que su vida es el claro ejemplo de la práctica. Y que estudiar es una manera de contemporáneo. Estudiarlo, relaugarlo y comentarlo. Yo lo preparé así. Adolfo Sánchez Vázquez, una vida de práctica. La formación de Adolfo Sánchez Vázquez no se debe exclusivamente a la que adquiere en el colegio. Es decir, a la académica. Sino que la actividad política en la que participó en su juventud fue parte integral de aquella. Dentro de esta actividad política, encontramos su participación en la guerra civil española. Que resultó una experiencia de suma importancia. Y que llevó consigo toda su vida. Pero por sí sola, no hubiera sido suficiente para enriquecer los conocimientos teórico-filosóficos que desarrolló. Pues cuando la lucha social se estanca en la mera práctica. La combatividad política requiere de una base teórica que la fundamente, que le dé cabida y guía. La combatividad, el espíritu de transformación y la audacia en los movimientos sociales, apartados de la teoría, suelen fracasar. Y si no fracasar, no se logra todo el progreso. Por otra parte, la simple teoría apartada de la vida en la Tierra, tampoco nos llevará muy bien. ¿Considera que fue entonces cuando comenzó el desarrollo de la práctica en la vida de la Tierra? Adolfo Sánchez Vázquez nació un 17 de septiembre de 1915 en Atacidas, una provincia de Cádiz. Veinticuatro años después, el 13 de junio de 1939, llegó al puerto de Queracruz, a bordo de Bucasinaya, caminante de España, tras la derrota de la guerra civil y gracias a la acogida del gobierno del general Azor Canel. México recibió exiliados españoles por toda clase de oficios y asociaciones. Obreros, campesinos, militares, marítimos, pilotos, economistas, intelectuales, filósofos, poetas, entre otros. En algunos casos, la pena de su destierro se volvió de trabajo creativo, y personajes como Wenceslao Roces, Eduardo Nicoro y Adolfo Sánchez Vázquez, por supuesto, desarrollaron y compartieron su conocimiento en nuestras universidades. Desde entonces, nuestro filósofo hispano-mexicano continuó su vida académica, desarrolló su trabajo de investigación, ejerció la docencia y construyó su vida personal en nuestro país. Adolfo Sánchez Vázquez no solo cambió de tiempo, sino que también dio un salto de la poesía a la filosofía, como él mismo dice en un texto autobiográfico que cito a continuación. Una truncada práctica literaria y, más precisamente, poética, me llevó a problematizar cuestiones estéticas y una vida política me condujo a la necesidad de esclarecerme cuestiones fundamentales de ella. Y de esta manera, casi sin proponérmelo, me encontré en el terreno de la filosofía. Termina así. De la poesía brotaron flores, de la política espinas, que lo condujeron en las raíces de la filosofía. Gracias a estos cambios en la vida de Adolfo Sánchez Vázquez, es que movimientos como el Estudiantil de 1968 se vio apoyado por un grupo de profesores, entre ellos no solo con su presencia en las comunidades, sino con todo su respaldo teórico, crítico y marxista no normal. Su trabajo permitió ordenar las ideas de lo sucedido, dar pie y dirección de lo que era ser un comunista y no seguir los designios, manuales y mandatos de la Unión Soviética. No solo nos aportó su obra, sino que dio a conocer la de otros marxistas, para defender la idea del carácter emancipador del marxismo, el de un marxismo renovado para la época. Precisamente la práctica y su interés por la realidad social y política lo condujo al estudio del marxismo de forma autoridad, tomando como referencia fundamental la obra comunista en Marx. Él mismo nos cuenta cómo fue su acertamiento al marxismo. Cuando abandoné España, a raíz de la guerra civil, yo no era un estudiante de filosofía, más bien lo era de letras. Mi carrera la he hecho en él. Se puede decir que en mi generación, por otra parte, no había demasiadas personas que se dedicaran a la filosofía. Mi generación era más bien literaria. En definitiva, e incluso mis primeras inclinaciones fueron más que nada en ese sentido. Yo he tenido que desarrollar mi educación filosófica en México como francotirador. Yo, que me considero un profesional de la filosofía marxista, jamás he tenido un profesor marxista. Julián Besteiro, que fue profesor mío del óptimo, era más bien neocanteano. Por tanto, he tenido que hacer mi labor filosófica un poco aisladamente. Más en estrecha vinculación con las fuerzas políticas españolas, que se movían en el campo del marxismo que con el medio filosófico marxista propiamente español. Esto lo encontramos en el libro Los trabajos filosóficos. Así comenzó nuestro maestro, en una nueva tierra, un estudio de la filosofía que era nuevo también, sin instrucción, persiguió una filosofía marxista en la que colocó como categoría central a la praxis, a la actividad práctica humana. Y no cualquier actividad práctica, sino una actividad que transformara el mundo. La filosofía de la praxis es la filosofía que no se separa de sus funciones crítica, política, ideológica y autocrítica, pues de lo que se trata es de transformar como nos ha dicho Marx. Es la filosofía de la transformación social. Es la teoría que nos sirve para desarrollar el proceso de algún movimiento social. Es la práctica de la filosofía en el mundo. Es el pensamiento revolucionario por el que algunos nos imaginamos, empleamos y analizamos desde nuestra trinchera filosófica académica de Marx. La praxis es considerada por nuestro autor como la categoría central revolucionaria, justo a partir de la tesis 11 sobre Fuller, multinombrada y que cito con ellos. Los filósofos se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo de lo que se trata es de transformar. Y con ese objetivo analizaremos la filosofía de la praxis. Antes de la filosofía de la praxis encontramos a las filosofías idealistas y las materialistas, que reducen el mundo, las primeras a la idea, la razón o al espíritu, y las otras a la materia o al sistema. Para Hegel, por ejemplo, todo lo real es racional y todo lo racional es real. En todo esto se muestra un conservadorismo tratado. Pues si todo lo que es, es racional, lo que no es, no es racional. Un mundo de producción distinto al que hay, por ejemplo, es algo que no existe. Y si no existe, no es. Y si no es, no es racional ni realizable. Por eso es que Hegel es la antítesis del revolucionario, del inconforme con lo existente, calificando de impaciencia subjetiva las acciones o teorías revolucionales que se exponen como objetivo de transformar la sociedad. La filosofía idealista, entonces, considera dejar al mundo tal cual está. Dentro de sus objetivos no se hagan de contribuir a transformarlo. Los materialistas, por su parte, sí consideran el objetivo de transformar el mundo, pero no pueden verlo realizado, pues solo lo plantean como una tarea interior subjetiva, muy al margen de las condiciones objetivas realmente existentes, económicas, políticas, sociales, culturales. Es decir, dejan al mundo mal y con esto. Lo que resulta ser igual o más infructuoso que lo que hacen los civilistas, pues las actividades imprácticas, que no se realizan, ni mejoran ni afectan la realidad. Aquí la importancia de la filosofía de la praxis, pues ella tiene como interés la transformación de la realidad y también la actividad práctica que la produzca ese fin. El detonante de tal objetivo se sitúa en la tesis 11 sobre Feuerbach. Para transformar al mundo, y es necesario cambiarlo, es fundamental pensarlo y actuar para alcanzar el objetivo, es decir, jugar la teoría y la práctica. Sánchez Vázquez reivindica el humanismo de Marx, fundado, como decíamos antes, en los textos juveniles, en donde resalta la naturaleza creadora del hombre, como actividad práctica o praxis, que es negada históricamente en el trabajo nacional, como lo dice Marx en su manuscrito de 1944. A partir de las ideas estétricas de Marx y los manuscritos económicos filosóficos, Adolfo Sánchez Vázquez rescata una construcción de hombre como ser práctico, creador o ser de la praxis, también como ser histórico y social. Es con esta caracterización que nuestro filósofo comienza el estudio de la praxis en sus aspectos esenciales, en sus diferentes formas y manifestaciones, siendo la praxis política la decisiva para transformar al mundo. La praxis se vuelve su preocupación central en su tesis doctoral de 1966, titulada Sobre la praxis, que reelabora el año siguiente y se cumplió con la filosofía de la praxis. La categoría central ya era importante para Marx, pero había sido ignorada tanto por el marxismo cientificista como por el ontológico. Uno, por reducir toda la teoría científica, y el otro, por considerar solo el problema tradicional del ser de lo que es el mundo. Adolfo Sánchez Vázquez, en su filosofía de la praxis, aborda las fuentes filosóficas históricas fundamentales. Hegel, Marx, Feuerbach y Lenin, es teórica en la emisión de 1980. También explora los problemas en torno a la categoría central, que es la praxis, las relaciones entre teoría y práctica, sus formas y niveles, su relación con la razón, el lugar que ocupa en la historia y su expresión como violencia. En la emisión de 1980, agrega el capítulo, Conciencia de clase, Organización en Praxis. Primera parte de la filosofía de la praxis, estos son los planteamientos esenciales. Para Hegel, la praxis es el trabajo espiritual o idealista. Marx invierte en Hegel no solo en la primacía del espíritu con la de la materia, sino la diferencia y actividades. Para Hegel, la actividad es ideal espiritual. Para Marx, la actividad es práctica humana o praxis. Hegel, por su parte, aunque considera la praxis como un balance ambivalente, se estanca o retrocede, pues considera la actividad de la conciencia humana, aunque en una dimensión antropológica, únicamente en un plano espiritual, ya que la vida real la ve como una práctica sólida. En el pensamiento de Marx, la praxis ocupa lo pensado real. A partir de este último, Sánchez Vázquez concluye que el marxismo, como filosofía de la praxis, es la conciencia filosófica de esto. No solo en cuanto a teoría, para extender su comprensión y su estudio, sino en relación con la práctica, al insertarse en ella, contribuyendo de este modo a la transformación efectiva del mundo. Esta práctica o actividad práctica es la política revolucionaria en la que se inserta la teoría en la praxis. ¿Pero qué es la praxis? Es la actividad humana transformadora, que no es cualquier actividad práctica, material, pues en ella interviene la conciencia que reflexiona sobre sus vicisitudes y resultados. La praxis es la unidad indiferible entre lo subjetivo ideal y lo objetivo real, unidades de teoría práctica. La materia es diversa, así que necesitamos de diversidad en la misma praxis para transformar lo que sea necesario. La diversidad de la praxis se divide en praxis productiva, praxis artística, praxis científica experimental, praxis social o emocional. Cualquiera que sea su forma, su naturaleza es transformadora de una materia, de la cual surge como resultado del producto. Ahora bien, a partir de esta esencia de la praxis podemos distinguir una praxis creadora y una praxis repetitiva o imitativa. El arte, por ejemplo, nos dice Dorfus Sánchez Vázquez, representa la praxis creadora, sobre todo el arte libre, como llamando el movimiento, las obras maestras. Pero el arte academicista, por otra parte, de imitación o por otro lado el trabajo en cadena o en serie, correspondería a una praxis repetitiva. En el ámbito político y social es la degeneración o burocraticización de los partidos un ejemplo de praxis limitativa. A diferencia de las revoluciones que son un ejemplo de praxis creadora. Ahora bien, cuando la conciencia interviene en la actividad práctica, es un criterio importante para distinguir otros dos niveles. La praxis reflexiva, que es superior, y la praxis espontánea, limitada o inferior. La praxis reflexiva, sin duda la encontramos en la praxis científica. Y la espontánea, en el trabajo en serie, es decir, la praxis productiva. Sin embargo, aunque la praxis reflexiva sea superior a la espontánea, debe existir cierta relación entre ambas. Por lo pronto, respecto al arte, se acerca de esta relación. En cuanto a la actividad política revolucionaria, la conciencia interviene en ella. Adolfo Sánchez Vázquez expuso esta actividad de acuerdo a la concepción leninista, en la primera edición de la filosofía de la praxis. Según la cual, la conciencia política de clase estaba depositada en el partido, como mencionaba este partido. Y este la introducía en la clase obrera, sin admitir alguna posibilidad de que los obreros accedieran por sí solos a ella. Ya en 1980, criticó esta concepción de la conciencia política y del partido, como los entes poseedores y depositarios de la verdad y el sentido de la historia. Antes, aunque nuestro autor compartía aquella concepción leninista, aún entonces se aseguraba de depurarla de la construcción dominante, que era la esparinista. Esto, en la primera edición, ya en la segunda, rectifica con la sí. Pero conserva la parte filosófica de la praxis. La filosofía de la praxis fue criticada, sobre todo por parte de la corriente dogmática, que la calificó de idealista, subjetivista, reformista y revisionista. Otros, como el doctor Estefan Gano, consideraron su concepción de praxis como una aportación favorable a la teoría marxista del conocimiento. Sin embargo, Adolfo Sánchez Vázquez afirmaba en un texto del 2006, llamado Una trayectoria intelectual comprometida, lo siguiente. No se puede dejar de reconocer que, si el pensamiento tiene que ajustarse al movimiento de lo real, esto obliga siempre a revisar lo pensado. Y, en verdad, los planteamientos de mi obra, que tienen que ver más directamente con la praxis política emancipatoria, necesitan ser ajustados a la realidad surgida después del hundimiento del llamado socialismo real y de la globalización fallante del capitalismo en su fase neoliberal. Pero, en lo fundamental, el marxismo, como filosofía de la praxis, sigue vigente. En Marx, el hilo conductor y eje de su pensamiento, como ya decíamos en la praxis, el marxismo es la unidad de cuatro aspectos fundamentales que forman a su vez una totalidad indisoluble. Sánchez Vázquez los enumeró. El marxismo es crítica, crítica de lo sistémico, de la realidad que acontece, de la realidad capitalista. Esta crítica se realiza presuponiendo los valores que se niegan en el presente o que se ven limitados, como son la igualdad, la justicia social, la libertad, la dignidad humana, entre otros. En segundo lugar, el marxismo es un proyecto de emancipación, una aspiración de construir una nueva sociedad, en la que se realicen estos valores que ante la situación actual son irrealizables o degradados. Este proyecto es el de una sociedad nueva y distinta, socialista en su fase inferior y comunista en la superior. Para todo esto, es necesario conocer la realidad a transformar. La emancipación que se tiene como objetivo no es solo un deseo, sino la voluntad de realizarlo. Y para transformar hay que conocerlo. Para poder cambiar el mundo, se requiere pensarlo. Así, en el punto 3, el marxismo también es filosófico. Y si de lo que se trata es de transformar, el marxismo se presenta como práctica para realizar un proyecto. Es práctica el marxismo. Los cuatro aspectos se encuentran en unidad inisoluble, pero el último aspecto, que es el práctico, es determinante en esta totalidad. Pues la crítica de la realidad exige su transformación, o crítica práctica. Por su parte, el proyecto de emancipación solo tiene sentido si se actúa con la práctica adecuada. Y no se puede emplear esta si no se conoce la realidad. El conocimiento es un elemento indispensable. Ahora bien, continúa vigente el marxismo como filosofía de la práctica, tal y como lo constituyen los cuatro elementos esenciales que mencionamos. Ya desde hace tiempo, su situación es desfavorable, como lo dijo Sánchez Vázquez, incluso adverso. Pronunciar el nombre de socialismo es sinónimo de socialismo real y del marxismo dogmático que lo justifica. Pero, ¿de verdad está muerto y enterrado el socialismo como alternativa al capitalismo devastador? Sánchez Vázquez nos responde con otras preguntas en el mismo texto de trayectoria interlocal, diciendo que aún siguen siendo válidas las razones para combatir un sistema de explotación y opresión como el capitalismo. La crítica sigue siendo vigente, pues el capitalismo no ha hecho más que agravar el desastre social y económico. Es deseable, como muchos hombres, un proyecto de emancipación que dé alternativa distinta al capitalismo, pues este continúa amenazando ya no solo a las clases más explotadas, sino a toda la humanidad. La realidad tiene nuevos proyectos, nuevos problemas que transforman, y solo el conocimiento de ella alimentará la práctica para la resolución de ella y la realización del proyecto de una nueva sociedad. A juicio del filósofo, en aquella obra, si el marxismo se concibe como una unidad, como la unidad de los otros aspectos, es decir, como filosofía de la praxis, sigue siendo vigente, y su vigencia y necesidad es aún mayor, cada vez que no se ve realizada una transformación en el mundo. Finalmente, no puedo dejar de mencionar la atención que nuestro autor le prestó a la vida política mexicana, y específicamente reiterar la importancia de su participación en el movimiento estudiantil del 68. En sus propias palabras, dice, Tomé parte activa en 1968, junto con muchos profesores de nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Letras de la Nueva, en el apoyo y la solidaridad con el movimiento estudiantil. Nuestro maestro, el filósofo de la praxis, estuvo siempre consciente de que los protagonistas eran los estudiantes, pero no los abandonó al aventurerismo. Profesores como él aportaban sus opiniones y, por supuesto, su crítico, además de tomar nota de las lecciones políticas y morales de los alumnos. El movimiento estudiantil lo impulsó a escribir live, texto difundido y aceptado favorablemente en el bachillerato de la UNAM, tanto en las escuelas preparatorias como en los colegios de ciencias humanidades, surgidos estos últimos por nuevas estrategias de aprendizaje y enseñanza, y en donde muchos de los que participaron en el 68 transmitieron su conocimiento, al igual que sus experiencias. Construyó su ética desde el marxismo, pues aunque muchos buscaron fuera del pensamiento de Marx, él se propuso a su objetivo, a saber, alejarse del cientificismo de cierta tradición marxista, y del politicismo de la ética subierta, que más bien eran manuales normativos. La escribí en 1968, y tengo una cita poco larga en relación con esto, por eso me parece muy útil. Ciertamente, ese año fue emblemático por los encapacimientos políticos que tuvieron lugar en diversos países, y concretamente, aquí, con el movimiento estudiantil, al que el gobierno periodista venía sobrar, solo pudo ponerle fin con la masacre de Cataluña. Fue un movimiento estudiantil ambiental que quebrantó los cimientos del sistema político origen, y en el cual, como dije en el código de la edición española de bien, la juventud estudiantil se revela como valores y principios caluros, y más allá de las aulas, trae algunas lecciones políticas y muchas reguladas. En contraste con esta práctica político-moral, aquella juventud estudiantil solo contaba en sus clases de ética, con diversos textos inertes, especulativos, alejados de la vida real en los que una moral abstracta se presentaba con pretensiones de validez universal. Era evidente que una juventud que aspiraba a una situación concreta, a transformar la realidad política presente, no podía encontrar en esos textos nada provechoso, para orientar su comportamiento moral. Por tanto, era necesario, frente a esa especulación y a ese normativismo, ofrecerle un enfoque que permitiera explicar la moral como parte integrante del comportamiento humano en la vida real. A tratar de satisfacer esa necesidad, respondía al empeño de escribir una hepa, con un enfoque histórico social, que se trataba de una necesidad real, viva. Lo proveería, como dice el mismo, la asociación de reimpresiones, más de 70, desde que apareció en el 69 hasta nuestros días. La juventud es el lugar de la utopía, de los deseos y voluntades, de salir a transformar en mundo. Quizá por ello, Adolfo Sánchez Vázquez eligió la obra de juventud de Marx, las tesis sobre todo. Pues el problema fundamental es, y continúa siendo, el de transformar. Y la filosofía de la praxis, entendida como unidad de estos cuatro aspectos esenciales, crítica, proyecto, conocimiento y práctica, es lo que pretende. Es con la praxis, como categoría central, que se resuelve la carencia de teoría de aquel joven que participó en la guerra civil y que llegó a una tierra distinta a investigar sobre filosofía francista. Y se cubre la necesidad de conjugar la teoría en un proyecto emancipador. Sánchez Vázquez vivió la praxis y nos la heredó. Pero sobre todo, nos dejó la enorme tarea de seguir luchando por la transformación inevitable hasta alcanzar un mundo socialista más humano. Adolfo Sánchez Vázquez nos heredó su categoría central, desde la cual puede analizarse casi todo, por ejemplo, al menos en ningún particular interés, el papel transformador de las comunidades, como en la que Sánchez Vázquez comenzó su carrera política. La juventud, antes de que otra cosa me alcance, me encubra de un raro, del desencanto, de la desilusión y el conformismo. La juventud estudiantil que vemos a la distancia viva y marchando en aquel 68. No tanto la que vive y sobre mi mejor, sino aquella que consta en la historia y tiene lecciones que darle, como la dio a Adolfo Sánchez Vázquez, y gracias a la cual produjo su obra. ¡Gracias! 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 Muy bien, entonces muchas gracias. ¡Hace mucho! ¡Gracias! Bueno, entonces seguimos con la siguiente participación de Alejandro Gallo, que viene de Quijón, España, que ahí nos conocemos hace unas semanas o meses porque participa en la organización de las semanas negra. No sé si todos conocen este evento cultural muy importante, que se hace en 26 años. Bueno, vamos ahora por el 28. Ah, 28, ya van por 28 años en esta ciudad, que es un evento cultural que empezó a avanzar. Bueno, y Alejandro está involucrado en eso. Si las jornadas estas al final se consolidan en un texto, la propia organización de la semana negra me ha, diríamos, me ha dado el mandato de deciros que se presente en España en el marco de la semana negra y que aquellos de vosotros que podáis siguen en aquellas fechas que quitaos estaréis. Eso vosotros nos vamos. Entonces, viene a colación mi ponencia o mi charla, o mis cuatro palabras. A raíz de, diríamos, de ese encuentro con Estefan, aunque yo a Estefan ya lo había leído, en ese homenaje que organizamos hace dos meses. A raíz de, diríamos. Gracias. 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 Gracias.